Vamos a ver por ahí, me pidió un linda güerita Vamos a contenerla de una vez Vamos al otro, compagüero Salve pues compadre, vamos a irme a la linda güerita Y dice ¡Eso es que lloro! Vengo a hacerte unos recuerdos linda güerita de mis canciones Para que sepas que te amo linda güerita de mis amores Miren que borracho vengo linda güerita de los parrales Nada más vengo a decirte linda güerita porque no sale Domingo sobre domingo linda güerita te vengo a ver Cuando será domingo linda güerita para volver El paso que me pusiste linda güerita se está llegando Nada más vengo a decirte linda güerita que si hasta cuándo Música Ese lunar que tiene linda güerita junto a tu boca Música No se lo de esa nadie linda güerita que a mi me toca Música Ya con esa me despido linda güerita mi chaparrita Música Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita Música